¡Hola! Esta función se la dedica el grupo Achari, madre de una de las alumnas. Y seguramente no te tomes solución, hay que separarnos a pesar de nuestro amor. Y no teniendo que quizás fuera, después de todo. ¡Ole! Para entendernos no faltaba con querer, para querernos no faltaba madurez. Pero del fuego que encendimos una vez, queda el resuelto, que no nos desolvide. El más pequeño sorbo del pasado, el sueño más querido y más soñado. El reto que nos dimos como amigos, que no nos desolvide. El destra es el último resuelto, que no nos desolvide. Mira, agárrala así. Es que ya aplaudí mucho. ¡Oh! Pero para evitarlo. Habiendo que tuvieras a unir, para poder vivir. Hecho de menos, esa taza de café Que preparabas, nada más atardecer Y los enfados que sabíamos tener Bonito Bonterías Me sobra tiempo y no sé qué hacer con él Hago proyectos que se mueran sin hacer Es que la vida no da nada más ni bien Sin tus caricias No se te olvide Es la razón de todo el pasado Olé El sueño más querido y más soñado El deseo de los pies es tu amor de Dios Es como si viviéramos de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!